hola hola plebes cómo están cómo les va bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a este canal si son nuevos o están de regreso muchísimas gracias por estar aquí acompañándome hoy es el vídeo número 4 de esta miniserie ya llevo 4 34 les quería compartir hoy un licuado que me estaba haciendo y siento que me está ayudando mucho con la digestión con el sistema digestivo a mí la verdad me ha servido así es que les voy a compartir cómo lo hago que bueno este pues como vieron por la foto es un jugo verde de espinacas manzana piña voy a empezar por agregar pues le pongo así más o menos como compro de estas espinacas que ya vienen listas y como un puño así como que viene siendo como más o menos una taza de espinacas le vamos a agregar una manzana yo antes le agregaba media pero se me hace que sabe mejor con casi todas las que he visto son con media manzana pero a mí sí me hace que sale más cremosito más rico con la manzana entera lo estoy picando así en cuadritos para que pues la licuadora lo deshaga más fácil no aunque tengan una licuadora buena no quiere decir que levantar ahí toda la manzana entera verdad eso para que no se esfuerce mucho y voy a picar en cuadritos aquí tengo unos pedacitos de piña congelada que si compran de la que ya viene congelada en paquetitos uno pues si la pican y la congelan para que no se les echa a perder porque siento que si la deja aún hay mucho si se empieza a hacer mal la verdad y aparte como está congelada le ayuda al smoothie que haga un sabor una consistencia más así más más gruesa cita más de smoothie le vamos a estar agregando le vamos a estar agregando también una cucharada de linaza yo compro de esta y pues como la piña la manzana pues todo es bueno para el sistema para ayudar a digerir y con la linaza pues siento que la verdad eso sí me ha ayudado me lo estaba tomando como ya por no consistente no constantemente consistente por una semana pero así como dos días y un día no así pero la verdad que sí me ha servido y siento que le voy a estar agregando una taza de leche de almendra también sí de leche de almendra la hice con agua y no no me gustó tanto yo utilizo de esta hay otra que tiene menos calorías creo que son como 30 nada más pero a mí me gusta la de este sabor y pues la verdad no estoy tanto contando mis calorías entonces ya que tenemos todo en la licuadora pues lo vamos a licuar como un poro vamos a un poquito esta licuadora de aceite la comida muy bien pero todos modos la tengo que dejar como no sea no es instantáneo la dejo aproximadamente como unos tres cuatro minutos para que se deshaga viendo los pedazos claro si ustedes gustan más más los pedazos más grandes pues los dejan menos no pero a mí me gusta que quede bien desechito ok ya pasaron unos minutos eso ya ya está listo se mira bien cremositos aquí tengo ya mi vaso y pues así quedó nuestro licuado shake smoothie jugo verde como le quieran llamar de espinacas manzana con piña se los recomiendo plebes se los recomiendo muy rico y casi no le quedaron le quedó muy poquito pedazos de de lo que le agregamos así es que se lo pueden disfrutar y les ayudar con su pancita también en bueno pues hasta aquí les voy a dejar con este videíto no se les olvide darle like y suscribirse aquí abajito si no lo han hecho si ya lo hicieron muchísisísimas gracias y los espero en el próximo vídeo adiós 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 adiós